Yo sé qué pasa, que ya tienes mal en paso de la NASA Conspiraciones, extraterrestres, religiones, decepciones Mientras la gente se muestra cada vez más indiferente Y a la fe más loca, más alta, el abuso que se abre la boca Me asombro, va a gritar que somos, quiero escapar Me asombro, va a gritar que somos, quiero escapar Yo no, yo no, pertenezco a su mundo Yo no, yo no, soy un esclavo más Yo no, yo no, transformo por dinero Yo no, yo no, no les voy a dejar Y aquí seguimos Y en medio de esta locura Y no nos rendimos Tranquilamente Haciendo conexiones con la buena gente Mientras idiotas Sigue creyendo que ellos son libres ldre. Me asombra Y es pa' gritar que somos, quiero escapar Me asombra Y es pa' gritar que somos, quiero escapar Yo no, yo no, quieren conectar las mentes Yo no, yo, y el cuerpo mejorar Yo no, yo, no, quieren esquivar la muerte Yo no, yo, de forma artificial Antes vivíamos más, antes todo era de luz Antes sabíamos más Y ahora, ¿quién te crees tú? Antes Un coche que se va, que me han grabado y todo Telepantía Antes, grandes construcciones Antes, viaje astral Y ahora, todo modificado en canciones Y ahora, todo modificado en canciones